La batalla en pleito contra el enemigo, que es el que pone pecado. Todo el medio ayuno, espero que de aquí, si es posible, lo hagan todos, ¿saben? Ahora, Señor, todos los oyentes también quieren hacer ese medio ayuno, háganlo. Ahora, Señor, porque ese medio ayuno va a ser clave. Ese medio ayuno va a ser clave, ¿por qué? En la Biblia dice que Dios va a enviar a sus ángeles a sacar la paja del trigo. En la iglesia hay paja, hay trigo, hay cabritos y hay ovejas. Así es sencillo. ¿Quién vive? Aleluya, ¿qué es lo mismo? El cabrito o la paja van al fuego, las ovejas o el trigo van a la vida eterna. ¿Quién vive? Aleluya, entonces, la paja sirve para tropiezo, para que el trigo no crezca bien y de buen fruto. ¿Quién vive? Señor, y el cabrito igualito, el cabrito no vedece, es cabrito. ¿Quién vive? Vive como cabrito, no se sujeta ni a Dios ni al pastor. ¿Quién vive? Señor, es el cabrito. Y eso hay acá, en todas las iglesias, y sobre todo en la iglesia del Señor. No en cualquier iglesia, la otra iglesia es cosa de ellos. ¿Y a quién viven? ¡Listo! Acá. Entonces, para eso vamos a hacer el ayuno, para que el Señor limpie la paja. Y si la paja se convierte de verdad, ya no va a ser paja si no va a ser trigo. Ahora, Señor, y si el cabrito se convierte de verdad, ya no va a ser cabrito si no va a ser oveja. Porque los cabritos no entran en los cielos, los cabritos van a estar en la mano izquierda y le dirá, apartados malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. ¿Quién vive? ¡Listo! Y las ovejas entran al reino de Dios, preparados desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién vive? ¡Listo! También hay perros. Ahí te problema. Es perro tampoco que no entran. Los perros no es el mundo, no es el que no conoce el Evangelio. También es perro. Pero hay perros que son peores que son los que conocieron el Evangelio y se volvieron atrás. Por eso el salmista dice, aborrezco a los que se apartan del camino de Dios. ¿Por qué? Porque ya conoció el camino de Dios y se apartó y se convierte en un perro. ¿Quién vive? ¡Listo! Aquí dice, guardado de los perros. Guardado de los perros. Cuando dice guardado de los perros, no está hablando de esos perros callejeros, no. Está hablando de personas que conocieron el Evangelio. Se le metieron siete demonios peores que los que antes tenían y se convirtió en un falso profeta o en un perro. ¿Quién vive? ¡Listo! Vamos a orar. Levanten su mano para Dios. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude. Vamos a orar por el medio ayuno. Y esfuerzos ya. Ese medio ayuno es clave. ¿Ya? La venida de Cristo está cerca. Todo lo que está aconteciendo es porque Cristo viene ya. La maldad está multiplicada. Gracias a Dios por acá está tranquilo. En Lima la gente está aterrorizada. Seis personas mueren diario por delincuentes. Allá van a las casas y le tocan. Y le exigen que tienen que darle tanto mensual si no lo amenazan. Si es así. A las casas, a donde vive la gente. No solamente tiendas, bodegas, fábricas, no. También entran a las casas. De una o de otra manera. ¿Qué me ven? ¡Aleluya! Y te roban, pues. Es el diva, está así. Y la gente no sabe qué hacer. Y la autoridad no hace nada, nada, nada. Porque la autoridad está igualita que los que están robando. Bueno, señor. ¡Aleluya! Y las hacen a favor del delincuente. ¿Por qué? Porque el mismo congreso está así. Ellos ponen personal con una condición. Con ganas diez mil soles, cuatro mil me das a mí, y el resto te quedas. Así de sencillo. Y la mayoría de congresistas ha hecho eso. Por eso las leyes, ellos no pueden aprobar una ley contra la delincuencia, porque ellos mismos están metidos en eso. ¿Quién vive? ¡Aleluya! Bueno, así está la situación en todo el mundo, no solamente en el Perú, en Venezuela también. Venezuela, mire lo que pasa. Por causa de lo que pasa, cerca de diez millones de venezolanos están por diferentes partes del mundo. Porque ellos no pueden vivir. Están esclavizados. ¿Quién vive? ¡Viva! Vamos a orar, levanta su mano para Dios. Vamos a orar también por todas las naciones, por todos los hombres, por los que están en invenencia. ¿Amén? Oremos. Como ellos dicen, sí. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Y al más te alabas, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Oramos a ti, Señor, en esta hora. Para que bendigas esta reunión de hoy día, Señor. Y todos los días este es tu cálculación. Proteja y la guarda, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Aleluya! Oro para el santo, para el dirigente de esta iglesia, Señor. Por Humberto, por su esposa, por todos los hermanos y hermanas, Señor. Por todos, Señor Dios mío, para el santo. Los que tú quieres salvar, mi Dios, en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Salva esta salma, Señor! Oro por los ayuntos del mes de noviembre, Señor. Oro por los ayuntos del mes de noviembre. ¡Toca, Señor! ¡Toca a cada persona para que se esfuerce y haga estos ayunos, Señor! ¡En favor, Señor Dios mío! ¡Para el santo! ¡De que limpie, Señor, tu iglesia! ¡Limpia, Señor Dios santo! ¡Para el santo! ¡Y quita lo que sirve de tropiezo para el celestial de misericordia, tempia! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Oro por todos los hombres, por los que están en inminencia! ¡Por todas las autoridades de la tierra, Dios mío! ¡Conforme dice tu palabra, Señor, en Timoteo, capítulo 2! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Oro para que venga el conocimiento de la verdad, por los reyes de la tierra, por los presidentes, por todo el que ejerce la autoridad! ¡Como dice Romanos, capítulo 13, versículo 1, adelante! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Oro por tus ministros, Señor, tus ministros del Evangelio, Señor! ¡Oro por tus profetas, Señor, por los maestros de tu palabra, Señor! ¡Oro para el santo, por los pastores, Dios mío, de toda la tierra! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gracias, Padre, gracias, Señor, al Espíritu Santo! ¡Reprendo, demonios, reprenda, Espíritu, demonios! ¡Sal, demonios, salga! ¡Salga! ¡En nombre de Jesús! ¡Gracias, Padre, gracias, Hijo! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Amén! ¡Y amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias por su amor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias por su amor! ¡Aleluya, aleluya! ¡Gracias, por su amor! ¡Aleluya, aleluya! ¡Gracias, por su amor! ¡Gracias, por su amor! ¡Gracias, Padre, le mando a la Palabra de Dios en San Mateo capítulo 25, versículo 1 adelante! ¡Parábola de las diez vírgenes! vírgenes, amén, aleluya, gloria a Dios, ahora su santa vida, el que tiene su Biblia, el que no tiene Biblia, escuche y crea la palabra de Dios, amén, y procure comprarse una Biblia para que alimente su alma, gloria al Señor, procure comprarse una Biblia, si no, ¿cómo se salva? Nosotros nos salvamos leyendo la Biblia, el que sabe leer, el que no sabe leer, pero sí escucha, lo que escucha, eso hágalo, lo que escucha de un pastor que tiene señales, de un predicador que tiene señales, que tiene buenos frutos, la Biblia dice, por su fruto se conoce el árbol, el Evangelio, el Señor Jesucristo lo trajo con señales y lo ha dejado con señales, no ha dejado un Evangelio de palabras, no, un Evangelio con señales, como dice en San Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18, ahora Señor, ¿ya ha encontrado la palabra de Dios? Ya vamos a leer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así, Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, ¿quién es este esposo? Se llama Jesucristo, y ¿quién es la novia? La iglesia, la iglesia, nosotros somos la novia del codero de Dios, gloria al Señor, aleluya, Seguimos, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas, las insensatas tomaron sus lámparas, gloria al Señor, no tomaron consigo aceite, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, alabados el Señor. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibir, entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Malas prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir, más bien, a los que venden, y comprar para vosotras mismos. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Masa respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, velar pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Vamos sumando para Dios, oremos, comienza así, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre nuestro, Padre celestial, Dios todo feroz, te damos gracias, Señor, en esta hora, alimenta a estas almas, Señor, y enséñenos a vivir como las cinco vírgenes prudentes, para entrar, Señor, a la vida eterna, sálvanos a estas almas, Señor, que ninguno, Señor, a los que vienen a tu cancelación, se pierda, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 siga traiendo almas, Señor, mientras la gracia todavía está en la tierra, confirma, Señor, confirma, Señor, en el nombre de Jesús, y reprenda, demonios, reprenda, espiritual, sal, demonios, salga, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, sienta, gloria al Señor, aleluya, aleluya, siéntese, escucha la palabra de Dios, amén, no hay nada mejor que escuchar la palabra de Dios, nos alimenta el alma, Jesús ha venido a salvar el alma, el cuerpo va a morir, este va a morir, y si viene Cristo, este cuerpo tampoco se va, este cuerpo se va a quedar, la Biblia dice, carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos, ¿por qué no vamos a heredar la carne y la sangre? Porque esta carne, Dios la formó de la tierra, así es así, Dios la formó de la tierra, aleluya, entonces, carne ni sangre no entra arriba, vamos a entrar con un cuerpo glorificado similar a los ángeles, así como Cristo resucitó, antes que muera Jesús, Él vivió 33 años, Él vivió en la carne, así como nosotros, en la carne Él no hacía nada, era el Hijo de Dios, Él es Dios, pero se despojó de su gloria, o sea, no trajo nada de Dios a la tierra, ¿quién vive? Cristo, Él era Rey de Reyes, pero Él, acá se hizo humilde, humilde delante de todos, ahora Señor, ¿quién vive? Cristo, y Él nos enseña también, mire, tantos amos de la carne, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ayeré descanso para vuestras almas, hay que ser mansito y humilde de corazón, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, está escuchando, eso tengo que hacer, para que usted sea pues una de las diez vírgenes, ¿quién vive? Cristo, las cinco vírgenes prudentes, gloria a Jesús, Jesús vino en carne, cuando estaba Él en carne, Él no sanaba a nadie, nosotros también si estaríamos en la carne, no sabíamos a nadie, el diablo no nos haría casa, el diablo no nos haría casa, porque el diablo es un dios, y aquí nos hace casa, porque aquí está Dios con nosotros, en la iglesia, aprende a juntar a cosecha, revelada por el Espíritu Santo, ¿quién vive? Cristo, Dios está aquí con nosotros, no lo vemos, porque está en Espíritu, el diablo también está acá, no lo vemos, porque está en Espíritu, ¿quién vive? Cristo, donde se reúne el pueblo de Dios, también está el diablo por si acaso, algunos pensarán, no el diablo que va a estar allí, no el diablo, que va a estar allí, aleluya, el diablo se reúne, donde el pueblo de Dios se reúne, aleluya, ¿quién vive? Cristo, en la época de Job, la Biblia dice, que el pueblo de Dios, se reunió, en la casa de Dios, y ahí estaba Dios, y también se apareció, el diablo por ahí, y Dios le dijo, ¿de dónde vienes? ¿y qué nos enseña eso? que Dios conversa con el diablo, y el diablo también conversa con Dios, y yo le pregunto, si el diablo conversa con Dios, y nosotros, ¿por qué no conversamos con Dios? porque no lo conocemos, no lo conocemos, oramos a veces por compromiso, por lo que la Biblia dice, y que oremos, hay que orar así, en todo momento, acordarse de Dios, como Eno, Eno caminó con Dios, y no conoció muerte, sino que se lo arrebató, ¿quién vive? el diablo conversa con Dios, ¿ya? el diablo, el problema está que el diablo, solamente hace lo malo, y Dios solamente lo bueno, ¿quién vive? grita, y dijo el Señor, ¿de dónde vienes? por ahí de recorrer la tierra, aleluya, y para qué recorrer la tierra, para buscar a alguien, que está pecando y acusando, porque él es el acusador, usted no acuse a nadie, ¿ya? ni tenga mayor concepto, que debe tener, por ahí me dicen, que han acusado unos hermanos, porque bueno, pasaron por ahí caminando, de repente vieron una fiesta, y se pararon a mirar, y alguien, no sé si será de la iglesia, o del voto, que los ha visto, que está ahí, aleluya, entonces, el diácono pregunta, si pueden pasar cerdas o no, si pueden pasar cerdas, ¿dónde está el pecado? ¿dónde está el pecado? que se pararon a mirar, que se pararon a mirar, pero no se pararon a la fiesta, no se fueron a la fiesta, a ser igual que los demás hacen, sino simplemente miraron, ahora Señor, aleluya, y alguien los ha acusado a los hermanos, alguien hizo de diablo, usted no haga de diablo, usted no acuse a nadie, ni tenga mayor concepto, que el que debe tener, al acusar a él, si es un miembro, al acusar a pecado, pígale perdón, dígale, sabe que hermano, yo he sido el que te ha acusado, perdóname, aleluya, hay cosas que no son pecados, como dice Pablo, en tal caso, tendríamos que salir del mundo, irnos por otro lugar, pues estamos en el mundo, y hasta yo, hay por ahí un movimiento, yo estoy caminando, se me ocurre mirar, y que de malo hay con mirar, nada, ¿quién me ve? el pecado está en la Biblia, en la Biblia está el pecado, hay pecados que se ven, y pecados que no se ven, los pecados que no se ven, son peores que los pecados que se ven, ¿quién me ve? así de sencillo, aleluya, hay pecados espirituales, y pecados carnales, oración, que los judíos no practicaban, cuando Jesús estaba, ¿para qué? para ser vistos por los hombres, como santos, por eso Jesús le dice, sepulcros blanqueados, por encima, se muestran limpios, para ser vistos por los hombres, pero por dentro, está lleno de rapacidad, lleno de hipocresía, lleno de blasfemia, lleno de injusticia, lleno de falta de misericordia, el hijo de Dios, debe ser misericordioso, porque Dios es misericordioso, ¿qué me vean? Bienaventurados, los misericordiosos, porque ellos heredarán la tierra, ¿cuál tierra? si esta tierra va a ser quemada, ¿cuál tierra? la Biblia dice, Apocalipsis capítulo, aleluya, 21, que hay una nueva tierra, y un nuevo cielo, donde vamos a morar, eternamente con Dios, ¿quién me vean? la nueva Jerusalén, ¿ya su nombre? Dios. Otro día de repente, hablamos de eso, ya entonces, el diablo, comenzó con Dios, ¿de dónde viene? por ahí de rodear la tierra, y el señor le dice, ¿has visto a mi siervo, ojo, que no hay otro como él, justo, temeroso de Dios, y así debemos de ser nosotros también, ¿lo hace ya? y el diablo le dice, ah, sí, pues, ¿quién no va a ser justo? ¿quién no te va a temer? si tú lo tienes bien bendecido, y bien cercado, yo no lo puedo tocar, el diablo no puede tocar a nadie, mientras Dios no le permite, sepa eso, Dios dice, yo soy Dios, ¿qué hago morir? yo hago vivir, yo llego, yo sano, no hay quien libre mi mano, pero Dios no mata a nadie, ¿quién mata? el diablo, aleluya, ¿quién enferma al diablo? pero el diablo, solamente puede hacer eso, cuando Dios le permite, si Dios no le permite, no puede hacer nada, ¿quién vive? es un pobre diablo, y acá está escuchando, aleluya, el diablo es un pobre diablo, que ni ropa tiene, porque es un dragón, antes era un ángel, hermoso, está en Ezequiel 28, pero no vamos a hablar de eso, antes era un ángel, muy hermoso, y le entró buena gloria, le robó la gloria a Dios, usted no le robe la gloria a Dios, ¿ya? la gloria siempre es para Dios, Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie, ni mis alabanzas con las esculturas, ¿quién vive? entonces el diablo dice, ¿quién no te va a servir así, pues si tú lo tienes bien bendecido? yo no puedo tocarlo, uno que es temeroso de Dios, y es justo, Dios no le permite que el diablo lo toque, así de sencillo, pero ahí lo despuso, y le dicen, tócalo, y va a saber que en ese mismo momento, va a blasfemar tu nombre, y ahí es, y ya, como ya lo condicionó, y Dios es justo, y a la hijo, tócalo, pero no le toque su vida, ¿y qué le tocó? todos sus hijos se los mató, toda su hacienda, todos sus animales, sus viti, su yunta de toro, los cabellos, los mató, utilizando guerras entre países, y le, y entraron al territorio de viejo, y le dejaron sin nada, y Job, ¿qué dijo? Jehová dio, y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová, Job conoce a Dios, usted conozca a Dios, y esté con Dios en las buenas y en las malas, Job dice, que Jehová, me quite la vida, él será mi salvador, y nosotros también tenemos que estar, aún dispuestos a morir, por causa de Cristo, el Señor Jesucristo dice, el que halle su vida, la va a perder, y el que esté dispuesto a perder su vida, por causa de mí, la va a hallar, entonces tenemos que enfrentarnos a hombres endemoniados, pero gracias a Dios, que Dios pelea por nosotros, ya su nombre, el que hace lo malo es el diablo, aleluya, él es el que ha venido para matar, hurtar y destruir, que vive, aleluya, entonces acá, nos habla de las diez vírgenes, y justamente esas vírgenes, somos nosotros, somos las diez vírgenes, aleluya, y que estamos esperando nosotros, a Jesucristo, que venga en las nubes, y envíe sus ángeles, para arrebatarnos, y estar siempre con el Señor, y estar en las bodas del Cordero, ahí en el cielo, que vive, es lo que estamos esperando, y aquí justamente habla de bodas, habla de bodas, aleluya, entonces, estas cinco vírgenes prudentes, o cinco y seis santas, somos nosotros, ahora Señor, usted vea cómo está su vida espiritual, viva en el temor de Dios, para que Dios le ayude, y le dé un espíritu de oración, y usted siempre esté con el aceite celestial, cuando oramos, entonces Dios nos da el Espíritu Santo, si no oramos, no te da el Espíritu Santo, podemos tener, pero no lo suficiente, como para poder ser arrebatados, la vida dice, los tibios, serán vomitados, que vive, hay que estar caliente, para estar caliente, hay que estar lleno del Espíritu Santo, porque Dios es fuego consumidor, Dios es fuego consumidor, a nosotros nos consuelve, porque nos ha perdonado, nos ha limpiado, que vive, Cristo, entonces acá dice, gloria al Señor, entonces el Rey de los Cielos, será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al Esposo, en eso estamos nosotros, esperando al Esposo, y estamos en estos tiempos finales, donde ya el Esposo viene, no viene a casa, no en las nubes, gloria al Señor, a ver, en el capítulo 24, y en el versículo 29, la avenida del viejo del hombre, esta avenida del viejo del hombre, es la avenida del Esposo, avenida de Jesucristo, que me ven, Cristo, dice, e inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la nube no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán, conmovidas, entonces aparecerá la señal del hijo del hombre, en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al hijo del hombre, viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviarán a sus ángeles, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo, hasta el otro, que a mí me vean, es lo que va a pasar, en muy poco tiempo, lo digo que falta ahorita, es que se oscurezca la tierra, el problema está que nosotros, no vamos a ver esa oscuridad, hay este problema, hay este problema, nosotros como cristianos, no vamos a ver la oscuridad, siempre el pueblo de Dios, esté en luz, aunque esté oscuro, ¿quién vive? en la época de Moisés, vino tiniebla, su oscuridad, para los egipcios, pero el pueblo de Dios, estaba en luz, así es así, y toda esa época, en la época de Moisés, está aconteciendo ahora, está aconteciendo ahora, en esos tiempos, el mar, el río, se volvió sangre, en esos tiempos, el río también, ya se ha vuelto sangre, el rey unido, ya se ha vuelto sangre, aleluya, ¿quién vive? Dios, o sea, todos esos juicios, que caíron allí, están caiendo ahora, para advertirle, a la humanidad, que el fin se acerca, y para qué vinieron esos juicios, para que, sacar el pueblo, de Dios, que estaba esclavizado, en Egipto, y llevarlo a la tierra prometida, ahora, ¿y a dónde nos va a sacar Jesucristo? del mundo, para llevarnos, ¿a dónde? a la Nueva Jerusalén, una ciudad celestial, no terrenal, ¿quién vive? Dios, o sea, la historia se repite, aleluya, y hubieron tinieblas, oscuridad, para los ejesos, pero siempre, para, el pueblo de Dios, no hubo oscuridad, estaban normales, hubo la muerte, de los primogénitos, ¿qué quiere decir primogénitos? que cada persona, su primer hijo, se moría, ya, y, el pueblo israel, no murió ningún, ningún primogénito, ¿por qué? porque, el Señor le dijo a Moisés, que en su puerta, pongan una mancha de sangre, la marquen con sangre, aleluya, y esa sangre, representa la sangre, que Jesús, le llamó, para nosotros recibir, perdón de pecados, y también la muerte, a nosotros no nos llega, claro, nos llega la muerte normal, pero la muerte eterna, nos llega, ¿quién vive? Aleluya, entonces, ya, y la muerte, llegó, y cada vez que miraba, la sangre en la puerta, ahí no entraba, y donde no había sangre, es porque allí no había, un judío, ahí se entraba, y mataba al primogénito, quiere decir, al primero que había nacido, de esa casa, que me vean, Cristo, mató al primogénito, del, del rey también, también lo mató, entonces el rey desesperado, ahí dijo, ya, déjalos que se vayan, que me vean, Cristo, déjalos que se vayan, ya, ah, sí, pero no, Dios no permitió que se vayan pobres, no, otro juicio, ¿para qué? para que le dé todo el pueblo de Egipto, sus alajas, todas sus riquezas que tenían, para que se vayan bendecidos, así es así, aleluya, y tuvieron que darle, para que se vayan, después Dios permitió que los persigan, estaba en un lugar peligroso, así también nosotros estamos en lugar peligroso, pero no hay que tener miedo, hay que confiar, aleluya, y, comenzaban a renegar, que para que nos ha sacado, decía, yo no te dije que estábamos bien ahí, estamos esclavos, pero ahí había sepulturas, para que nos sepulten, mira, ahí vienen los ejipcios, y el mar estaba ahí, no había salido, para ningún lugar, y, oró Moisés, y Dios le dijo, toca la vara, tenía una vara, toca las aguas del mar, las tocó, y se convirtió en un pasadizo, y por ahí pasó el pelgar, y también entraron los judíos, que estaban persiguiendo, en caballos, con ejércitos, y, salieron los judíos, y le dice, regresa, toca las aguas, una vez más, las tocó, y el mar, una vez más, se cerró, y toititos, se hundieron ahí, ¿qué me ven? Cristo, toititos, los que perseguían a Israel, se murieron ahí, ¿qué me ven? Cristo, aleluya, acá en estos tiempos, también está aconteciendo esto, si yo le contara, ahora a veces, el diácono pastor, hay un hombre, que se ha electrocutado, se ha quedado sin pierna, y sin brazo, este hablaba mal, de los diezmos, de la iglesia, que te contaba la cosecha, porque aquí hablamos, de diezmos, públicamente, porque es la palabra de Dios, para el que quiere obedecer, no quiere obedecer, es caso de cada uno, ahora señor, para el que quiere bendición, porque el viernes, la ofrenda, te trae bendición, hasta que sobre, abunde, la promesa de Dios es, tendrás para prestar, y tú no pedirás prestado, que vas a pedir prestado, pues igual a los mandamientos, Dios te bendice, hasta que sobre abunde, tienes para prestar, tienes para dar a otros, que me ven, Cristo, a su nombre, aleluya, pero el diablo es diálogo, el diablo utiliza a las personas, no sé, había uno por aquí, dice Alfredo, que hablaba mal, de los diezmos, las ofrendas, ya, y de repente, pues una hermana, miembra, pasaba por ahí, y este creo que estaba, construyendo casa, no sé, y que con las manos, le tiró un poco de, de cemento, se paren social de su ropa, y esa es maldad, poco días después, cargando una varilla de fierro, chocó con un cable, que estaba pelado, y se le electrocutó, y ahora el hombre, está, sin brazo, y sin pierna, ¿qué me ven? Cristo, primeramente, por hablar mal, de los diezmos, después, por atrevido, por soberbio, ¿qué le hace la hermana, que pasa por ahí? porque sabía que era de la iglesia, y es enemigo de la iglesia, ¿qué me ven? Cristo, el enemigo de la iglesia, es el diablo, sino que el diablo, pues utiliza, a sus instrumentos, de iniquidad, ¿quién vive? Cristo, a su nombre, Dios, la vida dice, Dios no puede ser burlado, ahora sube en Gálatas, Gálatas, capítulo, Aleluya, capítulo, ¿qué? seis, gloria al Señor, Aleluya, versículo siete, gloria al Señor, Aleluya, desde el seis, dice así, el que es enseñado, en la palabra de Dios, haga partícipe, de toda cosa buena, al que lo instruye, ¿amén? Aleluya, luego dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado, Aleluya, sepa eso, Dios no puede ser burlado, gloria al Señor, dice, gloria al Señor, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, si hembras desprecio la palabra de Dios, vas a segarlo, porque Dios mío te lo va a dar, esa persona, habló mal en los diezmos, a una hermana le tiró, no sé qué, de esos, del cemento que están trabajando, con las manos se lo tiraron, de repente está aquí, levanta la mano, sienta la mano, creo que le ha pedido perdón, allá está, allá está, y ya le ha pedido perdón, porque ya sabe, por qué le ha caído eso, ahora está sin pierna, y sin brazo, pero tiene esperanza de salvarse, y venga hacia la iglesia, pende que está la cosecha, que Dios te va a perdonar, y nosotros también te perdonamos, si es que quieres ser salvo, no quieres ser salvo, viendo el poder de Dios, conociendo que Dios te mandó un juicio, y te mueres sin aceptar, a Cristo por soberbo, te vas a ir eternamente, al infierno, y envíe a su nombre, a Dios, la Biblia dice, si tu mano, tienes ocasión de pecar, mejor córtala, mejores que entres, a la vida eterna, con la mano, menos antes, que con todo tu cuerpo, al infierno, donde el pavilo, nunca se apaga, y el gusano, nunca muere, ahí será, el lloro, y el crujir de dientes, la muerte eterna, la condenación eterna, es sufrimiento eterno, en ningún momento, tienes descanso, de dejar de gritar, solamente gritar, y gritar, y gritar, eternamente, que me vean, Cristo, y por qué va a gritar, se va a quemar, pues, está quemando, quisiera salir, aunque sea un minuto, para pedirle a Dios, perdón, algunos si lo han hecho, por allá, por Chota, si llegó tu nombre, anciano ya, era católico, y él murió católico, antes de morir, le llamó a la cura, para que le hagan, los santos óleos, no sé qué cosa, y ahí, le decía, que ya, y aunque se muera, se iba a salvar, que estás dejando, engañar, por los hombres, haga lo que la Biblia dice, acepta a Jesucristo, confiesa con tu boca, que Jesús es el Señor, entonces, serás salvo, aleluya, entonces, este hombre, de edad, ya enfermo, que si, sabía que se iba a morir, mandó a llamar al cura, le hizo un asanto, solo, y se murió, se murió, su cuerpo, estaba ahí, velándose, pero su alma, abajo en el infierno, atormentado, y ahí, se dio cuenta, y como tenía, creo por ahí, familias, este, evangélicos, y han estado orando, entonces, Dios hizo un milagro, resucitó, resucitó, estando en el cajón, a la medianoche, cuando estaba allí, velando, toca el cajón, y resucitó, en el mismo instante, que resucitó, dijo, vayan, y traigan, un predicador, de la iglesia, Pente, Gotara, Cosecha, estado, en el infierno, y Dios, le da la oportunidad, para que venga, y aceite al señor, Jesús, y me salve, inmediatamente, era de noche, se fueron a buscar, a uno de la iglesia, Pente, Gotara, Cosecha, porque ese fue el mensaje, que le dio, ahí, en el infierno, recién se dio cuenta, que la iglesia, donde podía salvarse, es la iglesia, Pente, Gotara, Cosecha, que vive, Cristo, rapidito, dijo, vayan, llaman, a uno de la iglesia, Pente, Gotara, Cosecha, porque quiero, aceptar al señor, Jesús, estoy en el infierno, quemándome, y se fueron a llevar, le predicaba el evangelio, aceptó a Jesús, se acostó, y ya se murió, ahí se murió, ya definitivamente, que vive, Cristo, ya no vivió, porque ya su edad, de vivir, ya pasó, pero se salvó, resucitó, porque alguien, ha estado orando, y como es familia, y la promesa de Dios, es creer en el señor Jesucristo, y será salvo, tú y tu casa, ¿quién vive? Cristo, a su nombre, gloria a Dios, entonces, para eso le digo, para que usted sepa, que de repente, hay casos especiales, hay casos especiales, don al señor, ese hombre, pensaba, que con los santos solos, se iba a salvar, ¿no? Le hicieron los santos solos, aleluya, que vive, Cristo, se murió, y su alma, al infierno, porque no aceptó a Jesucristo, pero, la vida no dice, que te echen los santos solos, la vida dice, que aceites a Jesucristo, que te arrepientas, que te humilles, adiós, aleluya, que vive, Cristo, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso lo va, a cosechar, y a su nombre, vamos ahora, a otro pasaje, vamos a leer, en Colosenses, capítulo 3, versículo 12, aleluya, apartándonos unos a los otros, soportándonos unos, capítulo 12 y 13, ya, dice la palabra de Dios así, vestidos pues, como escogidos de Dios, eso le está diciendo, a los que ya conocemos, el Evangelio, y estamos esperando, o la muerte, o la bendición de Jesucristo, pues son dos cosas, la persona cuando muere, ahí se le llegó el fin del mundo, y si bien en Jesucristo, estamos vivos, él nos va a arrebatar, y salimos del mundo, ¿quién vive? Cristo, Cristo, ya, entonces, cuando la persona muere, en Cristo Jesús, está durmiendo, no muere, su cuerpo está ahí, pues su cuerpo se va a quedar, se ha arrebatado, no se ha arrebatado, el cuerpo va a bajar, porque es de la tierra, este cuerpo no ha sido un bajado, bajado del cielo, Dios vino a la tierra, y formó al hombre, a su imagen, ¿qué me ven? Cristo, pero agarró un poco de barro, y formó el muñeco, y le puso su espíritu, y su alma, Dios tiene alma, por si acaso, y nosotros tenemos alma, el único, el único animal, creado por Dios, es nosotros que tenemos alma, por eso vos, a la imagen de Dios, y la alma, es eterna, y cuando pecamos, con la carne, matamos el alma, ¿quién vive? Cristo, matamos el alma, usted no mate su alma, usted ya vino a Jesucristo, ya le perdonó, procure no matar su alma, alimente su alma, leyendo la palabra de Dios, y haciendo lo que la palabra de Dios dice, no haga al revés, aleluya, ¿quién vive? Cristo, vestidos pues, como escogidos de Dios, santos, y amados, santos, porque sin santidad, nadie verá a Dios, santos no son los ídolos, el mundo está engañado, piensa que el ídolo es santo, el ídolo es pecado, Dios dice, no te hagas imagen, de lo que está en el cielo, de la tierra, de abajo de la tierra, porque yo soy Dios fuerte, y celoso, que visito la maldad, de los que me anaborecen, hasta la tercera, y cuarta generación, ¿quién vive? Cristo, santos y amados, de entrañable misericordia, hay que ser misericordiosos, ya, de benedidad, de humildad, hay que ser humildes, ya, hay que ser humildes, amando aún, a nuestros enemigos, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, así es así, ¿quién vive? Cristo, eso hay que hacerlo, tu enemigo tiene, dale de comer, y ahora, ¿qué más? Y de mansedumbre, de paciencia, hay que ser mansito, y tener paciencia, el diablo, va a utilizar a alguien, para, que no tengas paciencia, para que se tenga la paciencia, pero no, tenemos que ser, mansitos, primeramente, y, 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 y tener paciencia, con vuestra paciencia, ganaréis vuestras, almas, siempre, hay que tener paciencia, Dios siempre va a permitir a alguien, que para que te, te aguijoneen, siempre, o el esposo, o la esposa, o el hijo, o el vecino, o cualquiera, Dios tiene salvo, aleluya, para ver si nosotros, somos trigo, o no somos trigo, somos ovejas, o somos cabritos, el cabrito no resiste, el cabrito grita, la oveja no grita, que bien, Cristo, aleluya, el cabrito no respeta, al que lo está cuidando, antes me pusieron, cuando era niño, como de seis años, me pusieron a cuidar, a cuidar unos cabritos, y por los cerros, por ahí, por ahí, o sea, montes, así, y se me iba, y yo quería ya llevarlos a la casa, entonces iba, de repente, me subí a la parte alta, y uno que se estaba yendo, agarré una pierna, no sé a dónde le di, y se fue rodando, y a comer cabrito, ¿qué me ven? Cristo, aleluya, porque el cabrito no se te sujeta, pues la oveja sí, y la oveja no grita, el cabrito grita, aleluya, usted lleva una oveja amarrada, por ahí, en alguna carretera, el cabrito, la oveja, tranquilita, no grita, pero usted lleva un cabrito ahí, va a ir gritando, grita, y grita, grita, ¿qué me ven? y los cabritos, y los cabritos no entran a reloj, y le da su nombre, gloria a Dios, dice que ser mansito, tener mansedumbre, hay que ser mansedumbre, tener, ser mansito, que vive, de paciencia, soportándonos unos a otros, hay que soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también, hacerlo vosotros, ¿qué me ven? Cristo. Hay que escucharse perdonando, porque los hermanos que nos acusaron, no acuse, no acuse por acusar, ya, no acuse por acusar, y a veces nosotros, creemos que somos jueces, nosotros no somos jueces, y no podemos acusar a nadie, porque Dios no acusa, Dios deja al hombre, alivio albedrío, quiere irse al infierno, se va tranquilo, quiere irse a la vida eterna, tiene que esforzarse, y entrar a la vida eterna, y Dios no le exige, que vive, Cristo, a su nombre, Dios, para que usted sepa, que Dios le exige, a ver, vamos a ver, que Ecclesiastes, vamos a ver, que no dice, por la palabra de Dios, de repente, piensa que yo le estoy inventando, ¿no? La palabra de Dios, es bien amplia, Aleluya, y a su nombre, Gloria a Dios, la palabra de Dios, Ecclesiastes, capítulo 9, versículo 10, 10, Aleluya, no estás tan lejos, del reino de los cielos, así le dijo al Señor Jesús, a uno que le contestó bien, dice así, Ecclesiastes, capítulo 9, versículo 10, dice así, pero donde está el 10, ya, todo lo que te viniera a la mano, para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en el Seol, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, ahí está libre de medir, ahí está libre de medir, de todo lo que te venga y gana para hacerlo, haz, hazlo, quieres hablar más de los diezmos, habla más de los diezmos, pero te va a caer, Aleluya, que bebe, ¿quieres diezmar o prender, hazlo, y Dios te va a bendecir, que bebe, Aleluya, entonces, hay que decir, albedrío, Adán y Eva fueron criados, al libre albedrío, y nosotros tenemos que respetar, ese libre albedrío, hay que probar, quiere ser lo pago, hazlo, hay problema, quiere decirte, antes Jesús, le dijo, cuando he hecho estas palabras, son duras, ¿quién las va a poder soportar? ¿Duras por qué? Porque no se habían arrepentido, y el cien milagros, sanidades, se comieron el pan, de, de tres panes, y dos peces, comieron miles de personas, y eso la gente veía, a Jesús, a Jesús, lo estimaban, a Jesús, lo, lo querían ver siempre, pero, Jesús veía que no se arrepentían, pues, y Jesús, no vino para buscar, su propio provecho, su propio bien, para que hable mal de él, no, igual también, mi persona, yo no vengo para que usted, hable bien de mí, yo vengo para que usted, agrade a Dios, y se salve, porque el pecado, ofende a Dios, si yo hablo de Dios, y usted, se agrada de mí, pero usted está en pecado, yo no le hago nada, entonces, ¿qué clase, de predicador soy? yo tengo que defender, a Dios, que deje usted llegar a los dados, si quiere ser salvo, ¿qué me vea? Cristo, eso, eso es el de Dios Jesucristo, por eso dicen, gloria de los hombres, yo no recibo, igualito también, yo no recibo gloria de los hombres, que me vea, aleluya, de repente alguien dice, algunos hasta se arrodillan, hoy levántate, adora a Dios, así le dijo un ángel, a, ¿cómo se llama? Juan, a Juan, el apóstol, viene siendo apóstol, pero, algo todavía, no conocía muy bien a Dios, que me vea, Cristo, hoy levántate, aleluya, o sea, Jesús no vino a buscar su propia gloria, Jesús vino a buscar la gloria del que le envió, a estar en los negocios de su padre, él dice, los negocios de mi padre, me dice, ¿qué está aquí? que me vea, es lo mismo que hacemos acá, pues, son los negocios de vuestro padre, y vuestro padre defiende su negocio, alguien habla mal, el pastor no le va a pegar, ni corregir nada, no va a corregir Dios, ¿quién vive? Cristo, y Dios dice su palabra, y verás la recompensa de los impíos, ¿quién vive? Cristo, aleluya, aquí predicamos a un Dios vivo, no predicamos a un Dios muerto, a ver ahora su Biblia, en 1 Corintios, ¿qué dice el apóstol Pablo? aleluya, primero, segunda de Corintios, aleluya, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, creo que está, glora al Señor, no, 10, 13, no, 10, aleluya, y a su nombre, gloria a Dios, 30 y, no, aleluya, ¿quién vive? Cristo, gloria al Señor, a lo de aquí, nos habla sobre la amonetación, donde dice el Señor, todo me ilícito, perdón, 10, 20, ah, 25, 10, 30, 25, 25, 10, 25, dice, de todo lo que se ve, no, 23, 23, 23, ya 23, aleluya, ahí lo estuve predicando esto, 10, 23, dice, tampoco, a lo de aquí, 23, 10, 23, no, 10, 23, aleluya, todo me es lícito, pero no todo, conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, ¿quién vive? Cristo, ahí está la palabra de Dios, ¿quién vive? Cristo, porque Pablo está hablando de su libre albedrío, Dios apete a mí me es lícito a hacer de todo, pero no me conviene, porque yo no quiero ir a mi infierno, pero es que me es lícito a hacer de todo, me es lícito, por eso hay que respetar el libre albedrío, no hay que querer llevar un alma hacia la fuerza, la vida entera, el alma tiene que ir por su propio cuenta, ya, aceptar a Cristo por su propia voluntad, se le predica el evangelio, si lo obedece bien, si no lo obedece, de cada voz, pero usted ya le predicó, que me ven, Cristo, pero no le está exigiendo que bautizas, y que no sé qué, si no te va hacia el infierno, ¿cómo se va a ir al infierno? al último momento puede salvarse, y usted puede perderse, porque no persevera hasta el fin, Pablo dice, yo no he llegado todavía a la meta, pero prosigo al blanco, no vaya a ser que siendo heraldo para otros, yo tenga que ser consumido, hay iglesias que, ha sido iglesias gloriosas, y ahora, ¿cómo están? Ahí está la iglesia de Zapor, donde yo he predicado, yo he predicado allí, había milagros de sanidad, igualito que haga por la iglesia, es igualito, pero los hombres se corrompieron, y les es lícito corromperse, el pastor me denunció, cuando Dios me sacó de esa iglesia, para traerme y ponerme en esa iglesia, me denunció, le es lícito, yo no tengo nada contra él, pero Dios me libró, gracias a Dios, y Dios me dio radio victoria, que era de la iglesia, Dios se amó, Aleluya, Dios, esa radio es un radio de ellos, y sin mover un dedo, radio victoria pasa cerca, en la radiovisión 780, la humildad de la ciudad de Lima, de la noche se hace todo el Perú, porque tiene un transmisor, de 25 kilovatos de salida, ¿quién me ven? ¿se da cuenta? pero yo no tengo nada contra el pastor, hablo, porque eso hizo, y eso es un testimonio, y hoy te doy testimonio, de lo que pasa, para que usted entienda, nosotros tampoco no estamos seguros, porque aquí dice, que vendrán muchos, fue a sus profetas, y si no acortar en los días, nadie sería salvo, nadie, pues tenemos que pelear la buena batalla, para finalmente ser salvo, y a su nombre, gloria a Dios, a su nombre, gloria a Dios, entonces el hombre falla, pero tiene la libertad de fallar, y yo no le puedo juzgar, yo no le juzgo al pastor, ni a Dios amor, es cosa de ellos, yo lo hablo para librar las almas, que quieran salvarse, y no vayan a esa iglesia, porque la vida dice, el justo sirve diría a su prójimo, más el camino los impíos les hace, errar en proveedios ustedes, que me ven, Cristo, ellos están haciendo errar a las personas, los milagros que pasan ya no hay, porque ya Dios no está allí, ya hubieron milagros, cuando ellos estaban bien con Dios, pero quisieron pervertirse, porque la vida le dice, haz lo que te da la gana, quiere decir que andas, en la época de Jesús, le dijeron duras o estas palabras, quien las podrá soportar, Jesús los vio que se fueron, y atrás venían los doce apóstoles, y le dijo, si ustedes también quieren irse, váyanse, que me ven, pero dijo, adónde iré, si solamente tú tienes palabras, de vida eterna, ¿por qué dijo eso? por las señales, si no se hubiera ido también, allá habían fariseos, escribas, herodias, no se habían, sinagogas, o sea, como igual acá, que hay iglesias, diferentes lugares, se hubiera ido, pero para qué me voy a ir, a una iglesia muerta, para qué me voy a ir, con predicadores muertos, que solamente, hablan damas, que me ven, Cristo, Jesús trajo el evangelio, con señales, con milagros, y él manda predicar el evangelio, con milagros, aleluya, San Marcos, a ver ahora su biblia, capítulo 16, versículo 15, adelante, gloria al nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya, dice la palabra de Dios, así, versículo 15, capítulo 16, de San Marcos, y le dijo, ir por todo el mundo, y predicar el evangelio, a toda criatura, el que creyera y ferozizado, será salvo, más el que no creyera, será condenado, y es palabra de Dios, y esta palabra, se va a cumplir, cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán, una persona, que muere, sin aceptar, a ser casuito, simplemente, se murió, y se perdió, se perdió, aleluya, que me ven, pero hace Dios, que Dios tiene misericordia, y resucita a los muertos, por allá, por San José del Rey, se había muerto, el esposo, de una hermana miembra, que se congrega, en el Rey, vino un rayo, que estaba en sus plantillos, de su chacra, su café, plata, creo que tenía ahí, estaba trabajando, y vino el rayo, y lo volvió, y lo mató, la hermana miembra, enterado de eso, estaba en la iglesia, y dijo, voy, pidió permiso, al dirigente, mi esposo, acaba de morir, con un rayo, voy, a orarle, para que Dios, lo resucite, porque él, se ha muerto, sin aceptar a Jesús, pues ella, sabía que estaba, en el infierno, el pueblo, está ahí, ya muerto, pero su alma, ya está quemándose, en ese mismo instante, no es que al siguiente día, después que lo entierran, no, en ese mismo instante, su alma, se va, o a la vida eterna, si aceptó a Jesucristo, o a la condenación eterna, si no lo aceptó, y a él, no aceptaba a Cristo, y él, y yo, ella, la mujer, pidió permiso, y se fue, y a los familiares, recién, estaba ahí, ya arreglando la camilla, para ir, para velarla, y le dijo, un momentito, yo soy su esposa, y mi esposo, ha muerto, sin aceptar, a ese Dios, y está quemándose, yo voy a orar, para que Dios lo recite, y oró, y Dios lo recitó, milagro de Dios, aleluya, pero dijo la palabra, el Señor Jesús dice, tenés fe en Dios, y si dijeras una palabra, en tu boca, y no dudas, en tu corazón, lo que digas, lo que dices, será, hecho, y le dijo, voy a orar, para que Dios lo resucite, y aceite a Jesucristo, y le oró, y resucitó al hombre, después que lo haya, por mi lado, el, ¿cómo se llama este? el rayo, resucitó, y aceitó a Jesucristo, y ya se ha bautizado, y sigue, y dice, y el reijo con su esposa, aleluya, para que vean lo que Dios hace, Dios hace grandes maravillas, el que quiere salvarlo, lo salva, y a su nombre, pero ya estaba, ya estaba muerto, estaba en el infierno, gracias a Dios, aceptó a Jesucristo, se bautizó, porque creyó en esta palabra, el que creyere, y fiera bautizado, será, salvo, más el que no creyere, será, conedado, y luego dice, el versículo 16, y estas señales, señales, ojo, señales, el evangelio, no es palabra solamente, palabras solamente, te están engañando, ya, hay caminos, que al hombre, le parecen buenos, pero su fin, es camino de muerte, muchos, que hablan, del evangelio, de iglesias diferentes, que se reúnen, pero no tienen señales, a dónde van, un día usted se va a dar cuenta, si usted se salva, o no se salva, igualito lo va a ver, que vea, porque después de que Dios no muere, ve todo, o no, después de que Dios no muere, muere, ve todo, 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 se pierda o se salve, ve todo, que vea, y estas señales, seguirán los que creen, en mi nombre, y estarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos, pondrán sus manos, y sanarán, sobre los enfermos, pondrán sus manos, y, hay milagros acá, o no, al menos cuando ven, lo debo, y sale gritando, y las personas, con sanadas y curadas, ya su nombre, algunos que no tienen mucha fe, pero así luchando, luchando, le hacen dos, tres oraciones, y llega a sanarse, completamente, ya su nombre, porque no todos, tenemos la misma fe, quiere saber, que después de que se muere, el alma sale, y se va a un lugar, o no, vamos a cubrir mal, san lucas, capítulo, dieciséis, gloria al señor, eso es para que usted sepa, aquí no estamos hablando, cuentos, gloria al señor, estamos hablándole, la verdad, en Cristo Jesús, san lucas, capítulo que, seis, dieciséis, aleluya, vamos a leer, algo de eso, gloria al señor, dice, gloria al señor, en el versículo diecinueve, adelante, el rico, y Lázaro, que me vean, Cristo, Lázaro era, un mendigo, que siempre tenía, en mente a Dios, no hacían lo malo, no robaban, que era, pobre mendigo, por el temor a Dios, o sea, tenía en cuenta a Dios, posiblemente, no pertenecía, a un lugar, donde le enseñaban, del tiempo, y la ofrenda, para que Dios lo bendiga, por eso era mendigo, pero era mendigo, que tenía, a Dios en su corazón, dime, Cristo, aleluya, a su nombre, gloria a Dios, y había un rico, que se vea, estería de púrpura, y hacía grandes banquetes, y el mendigo, de cuando en cuando, pasaba por ahí, comiendo de las migajas, que había de la mesa, del rico, y a su nombre, gloria a Dios, en el versículo, 22 dice, y aconteció, que murió, el mendigo, y fue llevado, por los ángeles, al seno de Abraham, murió quien, el mendigo, en ese momento, que muere, el mendigo, se para quedar, por ahí, botado, muerto, era mendigo, pero el cuerpo, no tiene nada que ver, el cuerpo, regresa al polvo, de una, de otra manera, ya, murió, el mendigo, y dice, aleluya, y fue llevado, por los ángeles, que fue llevado, su alma, el alma, sale después de la muerte, inmediatamente, su alma, el que le pone, el aguijón de la muerte, es el diablo, porque es el que ha venido, para matar, ya, con la autorización, de Dios, murió el mendigo, y su alma, que salió del cuerpo, fue llevada, a donde, seno de Abraham, aleluya, gloria, gloria al señor, quien vive, gloria al señor, dice, fue llevada, donde estamos, a los ángeles, al seno de Abraham, y murió también, el rico, y fue sepultado, el rico, fue sepultado, de repente, con grandes discursos, con un cajón, enchapado de oro, y no sé cuánto, gloria al señor, murió, el mendigo, aleluya, gloria al señor, y murió también, el rico, y fue sepultado, y en el Hades, el Hades, ese es el infierno, y en el Hades, asó sus ojos, y en asó sus ojos, el rico, que acá era rico, que se ve de púrpura, tenía mucha plata, pero no tenía a Dios, en su corazón, la riqueza no te salva, las riquezas son buenas, pero no te salvan, aleluya, hay que ser rico, con Dios primeramente, ¿ya? hay que ser rico, ¿con quién? con Dios, que vive, Cristo, y en el Hades, el Hades, estaba el rico, y en el Hades, asó sus ojos, estando, el entormentos, y vio de lejos, a Abraham, y a Lázaro, en su seno, por eso le digo, después que muere, usted se va al infierno, o se va, a la vida eterna, va a ver todo, el rico, estaba debajo de la tierra, porque el infierno, estaba debajo de la tierra, ahí está el Hades, después ya no va a ser, el infierno, debajo de la tierra, sino, la tierra va a ser, el lago de fuego, ese es el final total, ¿quién me ven? Cristo, Cristo, el rico murió, fue sepultado, y en el Hades, estaba atormentado, por una llama de fuego, y alzó sus ojos, y miró a quién, a Abraham, y a Lázaro, en su seno, Lázaro y Abraham, no estaban en la tierra, allá arriba, pero los vio, después que muere, así se pierda, o se salve, usted va a ver, Abraham también lo veía, al rico, y hubo un diálogo entre ellos, ¿qué le dice el rico? Aleluya, ¿quién vive? Cristo, entonces él, el rico, dando voces, dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo, en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado, en esta, y habla, como el rico, que tenía mucha riqueza, ahora es Mendi, ¿qué está pidiendo? que moje, Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, su dedo en agua, y va y le refresca, y ¿qué le dice Abraham? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, que recibiste tus bienes, en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora, este es consolado aquí, y tú atormentado, se cambiaron las cosas, uno estaba consolado, en la presencia de Dios, gozándose como cordero de la manada, el méndigo, el despreciado, aleluya, y el rico, que se vestía de púrpura, y comía grandes manjares, ahora estaba, en la candela, ahora se yo, que vive, Cristo, dice, Lázaro también males, pero ahora, este es consolado aquí, y tú atormentado, además de todo esto, una gran cima, está entre nosotros, y vosotros, de manera que los que quisieran pasar, aquel, aquí, a vosotros, no pueden ir, no pueden, ni de allá, pasar acá, es imposible, ya se murió, y se perdió, no puede pasar, que vive, Cristo, aleluya, entonces le dijo, te ruego, pues padre, que le envíes, a la casa de mi padre, porque tengo, cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que, nos vengan, ellos también, a este lugar, de tormento, se volvió, predicador, pero voy tarde, el día de hoy, cinco hermanos, igualitos, aleluya, buscaban solamente riquezas, y que les traí, que para que no vayan, a ese lugar, y que pasó, y Abraham le dijo, a Moisés, y a los profetas, tienen, oiganos, hoy le pregunto a usted, ¿a dónde está Moisés, y a los profetas? Sí, ya ha muerto, hace unos seis mil años, cinco mil años, pasa mal, ¿dónde está Moisés, y los profetas? Aquí ve la Biblia, aquí está Moisés, y están los profetas, que viven, Cristo, usted le la vi, en el Antiguo Testamento, ahí está Moisés, el que sacó el pueblo de Egipto, ahí está Moisés, y están los profetas, que profetizaron, está el profeta, que se llama Jesucristo, el profeta de los profetas, que viven, Cristo, a ellos hay que oírle eso, y si no les oye, ni a Moisés los profetas, aunque resucite el hilato, no se van a personar, para qué, es como echar las perlas a los cerdos, y aquí la Biblia dice, no echéis las perlas a los cerdos, porque las van a pisotear, quien vive, Cristo, aleluya, entonces, ahí, lo único que tuvo que resignarse, de algo, aleluya, aunque resucite, no se van a persuadir, que los oigan, que le oigan, a Moisés, y a los profetas, si quieren ser salvos, que viven, Cristo, aleluya, para terminar, vamos a la cena, 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 capítulo, aleluya, capítulo, gloria al Señor, versículo, gloria al Señor, aleluya, 23 adelante, institución de la cena, del Señor, gloria al Señor, aleluya, ¿cuántos quieren ir al cielo? Levanten la mano, aleluya, seguro, aleluya, porque hay, hay cielo, y hay condenación eterna, hay, las dos cosas, y las dos cosas, son eternas, eternas, que viven, Cristo, y para eso, viene el Señor Jesucristo, para salvar, lo que se había perdido, el hombre está perdido, por el pecado, el pecado, te instituye, de la gloria de Dios, porque Dios es santo, y Dios no hizo a un hombre pecador, el hombre entró en pecado, porque se dejó engañar, por el diablo, si es así, y el diablo engañó a todos los hombres, el diablo es el que engaña a todas las naciones, se engaña a los reyes, se engaña a los gobernantes, se engaña a todo el mundo, con diferentes tipos de pecado, que miren, Cristo, vamos a leer aquí, institución de la cena del Señor, dice San, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, adelante, porque yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, aleluya, aquí está hablando Pablo, Pablo no conoció a Jesús, por si acaso, Pablo no gustaba de Jesús, Pablo era un perseguidor, de la iglesia de Cristo, aleluya, un perseguidor, hablaba mal de los creyentes, era una autoridad, los llevaba arrastrados, jalándolos, para meterlos presos, a otros los hizo matar, porque él era autoridad, y él daba el visto bueno, para que maten, a Esteban, lo mataron, Esteban Diaco, y ahí estaba Saulo, se llevaba en esos tiempos, era fariseo, él era religioso, él creía en Dios, él ayunaba, él hacía muchas cosas, él oraba, pero era perseguidor, de la iglesia de Jesús, en otras maneras, perseguía a Jesús, gloria al Señor, y entonces, en esa carrera, que le estaba apareciendo a Jesús, ahí, se le aparece la luz, arriba en el cielo, y se quedó ciego, iba, con guarda espalda, soldados en caballos, a Damasco, y ahí en el desierto, allí, ahí le vino la luz, y cayeron, porque estaban poseídos, y Saulo se quedó ciego, y viene la voz del cielo, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, como estaba ciego, lo único que le quedó preguntar, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo, Aleluya, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo, ¿quién viene? Cristo. Ya me imagino, cómo se quedó Saulo, se le estremeció su cuerpo, y se vio, y vio la realidad, cuál es, que él estaba errado, que estaba persiguiendo, la iglesia de Dios, y se quedó ciego, y le dice, Señor, ¿y ahora qué hago? Levántate sobre tus pies, porque para esto, te ha parecido, primero, para ponerte por ministro, es Jesucristo, el que llama a ministros, yo no puedo llamar a un ministro, un día conocí, por eso que el diálogo no falla, porque no lo puso Dios, sino lo puso el pastor, Aleluya, ¿quién viene? Cristo. Cuando Dios pone al pastor, así nomás, no, no, no lo sacan, Aleluya, hace mal, o hace bien, pero es el pastor, es el ungido de Dios, el autor de Rivero, que me denunció, es el ungido de Dios, Saúl era el ungido de Dios, David era el ungido de Dios, y Saúl perseguía a David, y David lo respetaba, ¿por qué lo respetaba? Porque era el ungido de Dios, y por Dios, por eso Dios amaba a David, porque David amaba a su enemigo, ¿quién vive? Cristo. Usted también, abre a su enemigo, no porque está caído, usted va a aborrecerlo, no, nada, David amaba a Saúl, Dios se le puso una oportunidad en sus manos, para que lo mate, él no lo mató, estaba dormido Saúl ahí, y todos sus soldados ahí, con las espadas clavadas ahí, roncando, y David se acerca, y le agarra su manto, le corta un pedacito, de la punta, para testimonio, ¿quién vive? y le dije, oye, mata a los presidiantes, Dios te lo ha puesto, no, no voy, a estirar mi mano, contra el ungido de Jehová, ese es el amor a los enemigos, que el impío extiende a su mano, pero yo no, le vive, ya, entonces, eso es lo que pasó, en esos tiempos, la oración, y Saúl, este, como esa, este, Saúl, también percibe a la iglesia, y era religioso, que vive, Cristo, y le dice, levántate, ponte sobre tus pies, porque para eso, te ha parecido, para ponerte, por ministro, de las cosas, que has visto, que ha visto, una luz, y se quedó ciego, y cayó al piso, y los soldados, también cayeron, por tierra, que vive, Cristo, es lo que había, y es lo que, Saúl lo escribe, en el libro de los hechos, capítulo 26, ahí está, de las cosas, que has visto, y de las que me apareceré, a ti, ya, que quiere decir, se le va a aparecer, para decirle, cosas, que él debería hacer, ya, yo también, tengo un testimonio, similar, como dice, Saulo, yo no he, recibido el evangelio, por hombres, sino, porque Dios, me habló, desde el cielo, yo también, antes que me cometa, el evangelio, Dios me habló, desde el cielo, que me ven, Cristo, esa luz, que vio Saulo, esa luz, también la vio, pero antes de eso, yo tuve mensaje, más o menos, no sé de qué tiempo, el mensaje, yo no puedo decirle, de repente, algún día, usted va a saber, cuando usted, vos arriba, que me ven, Cristo, ya, entonces, eso mismo, le pasó a Saulo, que por eso, yo no he sido, predicado por hombres, yo he sido, predicado por Dios, mismo, me habló, desde el cielo, que me ven, Dios no me apuesto, dice, este, el hombre no me apuesto, me apuesto Dios, y a su nombre, por Dios, entonces, le dice, de las cosas, que has visto, y de las que me voy, a aparecer aquí, librándote de tu pueblo, y mandándote, a los gentiles, para que abra sus ojos, para que pasen, de las tinieblas, a la luz, de la potestad, de Satanás, hacia Dios, aleluya, y reciban perdón, de pecados, y herencia, entre los santificados, en mí, quien está hablando, Jesús, Jesús le está hablando, aleluya, y lo manda, que se vaya a un lugar, que ahí va a ir un hombre, un discípulo, y por qué le manda a un discípulo, si yo le hablo, aleluya, que a mí, Cristo, a mí también, yo me habló, pero yo, ahí donde convertí, y me dio, bien, educar, ya estaba, por las patas, de la cama, porque fue, una cosa tremenda, y mi cuerpo, le levantó, en la oscuridad, arriba, y estaba la voz, potentísima, y vi la luna, convertida en sangre, como dice, Apocalipsis, 6, 12, la luna, convertida en sangre, y daba vueltas, y la voz, no sé qué tiempo, había, ya, y luego, aparece una luz, en la oscuridad, estaba todo oscuro, y me dice, acércate a esa luz, para que alumbres al mundo, porque el fin, viene, gracias, qué tiempo hace, hace 38 años, más o menos, que me vean, a su nombre, después ya conocí, el evangelio, y a Dios, me habló, pero no, no me convirtió, Dios le habló a Saulo, pero tampoco lo convirtió, porque Dios, es orden, no va a creer, porque Dios, es hombre, es este, es Dios, ya te va a convertir, Dios dejó el evangelio, a los hombres, y él respeta eso, ya, él respeta ese orden, le dice, ándate a la calle, tal, ahí va a ir, un discípulo, y va a ir, y te va a orar, para que abras tus ojos, y recibas, el Espíritu Santo, y le dice a un discípulo, ándate a tal lugar, a la calle, tanto, número, tanto, ahí hay un hombre, que se llama, Saulo de Tarso, y está orando, aleluya, anda, y ora por él, para que reciba la vista, y reciba el Espíritu Santo, y el hombre, yo digo, no señor, cómo ir de ese hombre, ese hombre, lo que ha hecho con tu iglesia, lo que está haciendo con tu iglesia, ha matado a muchos, a otros se los ha llevado presos, no señor, le dice, no me mandes a ir, anda lejos, porque instrumento, mío es, y yo le voy a decir, a cuánto tiene que sufrir, por causa de mi palabra, que me vean, Cristo, él perseguió, y después le persiguen a él, así es, así es, todo lo que el hombre sembrar, eso, llegará, por eso usted no haga lo malo, porque va a recibir cosas malas también, ya su nombre, gloria a Dios, entonces, es Saulo de Tarso, llega el, el hombre de Dios, y lo encuentra orando ahí, y dice, Saulo de Tarso, vengo en el nombre de Jesucristo, que se te apareció en el camino, y le oró, y se le caieron unas escamas de los ojos, y comenzó a ver, ahí está el milagro, ahí está la señal, y luego le oró, para que acepte Jesucristo, él lo hizo que acepte Jesucristo, porque el Evangelio, Dios lo ha dejado a los hombres, que él, él tampoco te convierte, sino nosotros, los discípulos de Cristo, ni los ángeles, los ángeles anhelan predicar, pero, para los ángeles, no los ha dejado, porque vive, Cristo, a su nombre, Dios, y entonces, acá, por eso es que, Saulo, él no lo conoció a Jesús, él no lo ha conocido, él lo vio, cuando estaba, en una luz, Jesús, Jesús ya había subido al cielo, pero se le presentó ahí, porque vive, Cristo, y aquí dice, porque yo recibí del Señor, yo recibí del Señor, y cómo recibe, porque así yo le había dicho, y las cosas que yo me voy a manifestar, a ti, y otras palabras, lo que te voy a decir, que hagas, así es así, ahí todavía no había, San Mateo, no había, San Marco, no había San Luca, no había San Juan, ya, ahí Saulo de Tarso, no conocía de la cena, porque no estaba escrito, todavía el Nuevo Testamento, ya, hacía pocos días, que Jesucristo había muerto, y había resucitado, el Nuevo Testamento, no estaba escrito todavía, entonces Dios le habla, y le dice, lo que hizo, la víspera, que él iba a ser entregado a la muerte, y eso, y ahora que ya existe los evangelios, ya sabemos, que la víspera que él iba a ser entregado, él tomó pan, y lo bendijo, oró a Dios, y le dio diciendo, tomar y comer, que este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí, y luego agarra la copa, y también la bendice, y dice, esta es, esta copa es mi sangre, del nuevo pacto, ahora señor, cada vez que lo hagáis, mi muerte, anunciáis, hasta que yo, regrese, quien vive, Cristo, hasta cuando, hasta que regrese, que va a regresar, arrebatar su iglesia, ya su nombre, gloria a Dios, 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 y aquí Saulo, Saulo tenía comunión con Dios, hablaba con Dios, Dios sigue hablando, la vida está cerrada, ya, pero él cuando quiere hablar, habla, bueno, por ejemplo, aquí habló, todos los miembros, que reciben pensión 75, no pasan mi cena, y eso hablo yo acá, lo repito, y trato de que no pase cena, el que recibe pensión 75, ¿quién vive? Cristo, y algo otras cosas también, él le habla, yo le di, aleluya, tal persona, yo ya la deseché, si ya la desechó, ¿yo qué voy a hacer? A que me ponga a llorar, yo no puedo hacer nada, y por si acaso, cuando el Señor la desecha, la desecha, cuando el pecado llega al colmo, algunos están tristes, porque dicen, mi familia no tiene esperanza, no diga eso, por ahí uno cree que cae en disciplina, por fornicación, lo que debe de casarse, y un bautizo, bautizarse, y pasa la cena, y se salva, mejor es un perro vivo, que el Dios muerto, ¿quién vive? Cristo, y el que está vivo, puede buscar la salvación, cuando lo desecha el Señor, así como a Saúl, es muy diferente, es muy diferente, porque ha cometido un pecado, que no tiene perdón, hay pecados, que no tienen perdón, así de sencillo, ¿quién vive? Cristo, por eso te cuídese, obérezcale al pastor, el pastor te habla la palabra de Dios, y Dios dice, sujétate al pastor, y obéresele, ¿ya? Porque el pastor es el que vela por tu alma, como quien tiene que dar cuenta a Dios, el pastor es el que va a dar cuenta a Dios, entonces cuando se le disciplina, entonces ya queda fuera del pastor, entonces el pastor ya no da cuenta, por esa alma, esa alma se salva por su propia cuenta, ¿quién vive? Cristo, o regresa como el hijo pródigo, se le perdona y sigue adelante, y a su nombre, a su nombre, a su nombre, oye, ¿cree que dice alguno que Dios le va a dar la oportunidad de Dios, cuando la persona obedece al llamado de Dios, el Señor dice, arrepiéntete, arrepiéntete, acepta Jesucristo y bautízate, y espera la gracia de Dios, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, aquí dice Pablo, porque yo recibí del Señor, lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ¿quién le dijo? el Señor, el Nuevo Testamento no estaba escrito, aleluya, no estaba escrito, ahora está escrito, está ahí está escrito, porque ya después las han escrito, ya, Rey de Valera, es lo que ha escrito, lo que, lo que estaba antes en pergaminos, ahora si, ¿quién vive? Cristo, ya, entonces, él, él le dijo, y está tal y cual ha acontecido, ya, porque los que han escrito, los evangelios, son los que andaban con Jesús, y ellos han visto, ya, ellos han visto lo que Jesús hizo, y esto mismo, también Dios le dijo a Saúdo, que nunca lo había conocido Saúdo, ¿quién vive? Cristo, dice, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomar, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí, así mismo, también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hacer esto, todas las veces que la bebieres en memoria, de mí, todas las veces que bebieres en memoria, de mí, ¿quién vive? Cristo, mi muerte anunciéis, aleluya, ¿quién vive? cada vez que pasamos la cena, estamos recordando la muerte, y la resurrección del Señor Jesucristo, Él hizo la cena justamente, en la tarde del jueves, que fue entregado, sería pues las siete, ocho de la noche, después que comieron la pasta, ahí es donde se hizo el cielo, ya, y el jueves en la noche, en esa misma noche, es que Judas, pues lo, lo, va y lo entrega, ahí lo entregó Judas, en esa noche, Judas no pasó cena, eso no tiene vida, entenda, ¿quién vive? Cristo, aleluya, entonces, este, va y lo entrega, gloria al Señor, y ahí lo llevan, como a las tres, cuatro de la mañana, lo llevan de Pilatos, y ahí los discípulos, también iban así, se escondían, tenían miedo, ahí donde Pedro lo niega, en esa madrugada, lo negó Pedro, ¿quién vive? Cristo, Jesús, usted no lo niega, Señor Jesús, que le corten el cuello, me cortan el cuello, pues yo me la voy a pegar, algún día, ¿quién vive? Cristo, Juan Bautista, le cortaron el cuello, y Juan Bautista, va a estar en estos tiempos, aquí en la tierra, ¿ya? porque tiene, un rol importante, que hacer, Juan Bautista, y Moisés, y ¿quién es Juan Bautista? Elías, aleluya, ¿quién vive? Cristo, el día, él está, ahora en la tierra, aleluya, entonces, este, gloria al Señor, aquí le dice, pues, gloria al Señor, así mismo también, la copa, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa, es el nuevo pacto de mi sangre, hacer esto todas las veces, que la bebieres en memoria, de mí, aquí, cada mes, que al final del mes, pasamos la cena, mayormente el sábado, porque lo mismo tengo que hacerla en, en Chota, aleluya, y así estamos, pasando cena, cantidad de pueblo de Dios, somos miles y miles, como ustedes se imagina, aquí, por ejemplo, hay casi mil, mañana va a pasar, más de mil en Chota, y pues los anexos, pasan 200, 300, 150, hoy en los anexos, hay como 6 anexos, que se van a dar, a dar cena, aquí arriba, aquí arriba, hay en el Chota, también, y otros anexos, que también se van a repartir la cena, y así estamos predicando el evangelio, no habemos muchos pastores, porque el pastor levanta a Dios, yo estoy orando, para que levante el pastor, usted, lea la Biblia, ayune, ya, no esté esperando ser pastor, deje que el Señor lo levante, yo nunca esperé ser pastor, pero si hace obra de pastor, y usted también puede hacer obra de pastor, imitando a su pastor, ahora Señor, la Biblia dice, acordado de nuestros pastores, que hablaron la palabra de Dios, mirar cuál es su conducta, el resultado de su conducta, e imítale su fe, cuando el pastor es digno de imitarle, pero si el pastor te denuncia, te caluna, a ese ya no, a ese ya no lo imito yo, vende comida en iglesia, a ese ya no lo imito yo, vende cosas en la iglesia materiales, y eso no lo imito, acá se vende milas, porque la Biblia es el pan del cielo, ya es palabra de Dios, no es cosa material, ¿qué beben? Algunos como dice por ahí, el de que nos hace la cuya, venden trapos, y por eso no hay milagros, acá no se vende nada, de cosas materiales, la Biblia no es cosa material, la Biblia es la palabra del Espíritu Santo, ¿qué beben? Dice Dios, a su nombre, a su nombre, luego dice, tomando la senda indignamente, el versículo 27, de manera que cualquiera que, comiera este pan, o bebe esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo, y de la sangre del Señor, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come, y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí, por lo cual, hay muchos enfermos, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, duerme, quiere decir que se murió, pero no se murió, para condenación, sino para vida, eterna, porque está pasando cena, el que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo voy a resucitar, en el día posterior, porque mi carne, es verdadera comida, y mi sangre, es verdadera bebida, el que come mi carne, y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo permanezco en, el, por eso a mi lado, se acontece, porque él permanece, en un cristiano, que está pasando cena, y pasa cena, porque está guardando su palabra, porque vive, si pero si examinados, nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados, por el Señor, para que no seamos condenados, con el mundo, así que hermano, dice Pablo, hermanos míos, aleluya, cuando reunáis a comer, esperaos, unos a, otros, comer que, la cena, de esto se toman, las iglesias, donde no hay señales, para comer, y vender comida, en su iglesia, esta comida, no es la comida, para la carne, la comida, para la carne, se come en la casa, ya, esta comida, que Pablo está hablando, es la cena, el pan, la copa, y es para vida eterna, de esa comida, está hablando Pablo, ya, no habla de comida, de comer materialmente, comida para la carne, usted se va a comer a su casa, o restaurante a comer, pero la iglesia no se come, ni galleta, ni caramelo, nada, ¿quién vive? vean, versículo 34, si alguno, no tuviera hambre, coma en su casa, ¿a dónde debe comer, el cristiano? en su casa, si come en la iglesia, está mal, y hay pastores, que lo hacían mal, ven, y comer en la iglesia, para la ofrenda de Dios, esa no es ofrenda, aleluya, que se llama, enriquecerse, ilícitamente, ¿quién vive? ¿y por qué lo vende? porque su iglesia, está escrita, en la sudar, así, porque ahí hacen, para que escriba la iglesia, con qué va a financiar, su asociación, o su iglesia, y ahí tiene que poner, con qué va a financiar, aquí, con qué va a financiar, la iglesia, con diezmos y ofrendas, conforme la palabra de Dios, en tal que tal lugar, voto de crecimiento, y que ofrece la iglesia, milagros, sanidad, liberaciones, transformación, del cuerpo, del alma, una vida cambiada, para hombres y mujeres, y eso, es lo que hacemos, que vive, es que viene comida, en la iglesia, está escrita así, pues que nadie puede decirle nada, prácticamente son restaurantes, no son iglesias que viven, así está escrita su iglesia, por eso viene comida, y donde viene comida, no hay nada, ya su nombre, la iglesia, Dios Amor, cuando no vendían comida, los milagros, acontecían, igualito que acá, porque es la misma iglesia, ya, el pastor, no permitía que coman, ni una galleta, y le dice, y poco tiempo después, el diablo, se metió, con las hermanas jóvenes, que querían ir a predicar, y como no tenían pasaje, le pidieron al pastor, que querían hacer un, un queque, para vender en la puerta, lo de salida, y el pastor les aceptó, ahí fue su caída, les aceptó, quiere ir a predicar, parece una ofrenda, aquí hemos mandado, a varios países a predicar, con la ofrenda de Dios, no se han puesto a vender comida, ni los hermanos, y las hermanas, la ofrenda de Dios, se les ha dado, para su pasaje, y no poco pasaje, cada, cada tres personas, eran más de diez mil dólares, que se le, se invertía, para pasajes, alimento, y estadía, ¿quién vive? Cristo, pero en Dios Amor, queríamos, este, ir a predicar, pastor, no podía haberle dado el pasaje, pastor, no podía haberle dado el pasaje, que me vean, y les permitió, que venda, para que se vayan a predicar, y se pusieron a predicar, y la gente, como llegaba así cantidad, y hoy la hermanita, vendiendo, que vende esa hermana, que que es para irme, a predicar, dame tantos, dame tantos, y lo vendía rapidito, y cuando vendía rapidito, pusieron al frente, de la iglesia, un kiosco, al lado de la calle, que es terrible, al vez, en las campañas, ya no había un kiosco, sino en cada campaña, habían cocinas, industriales, con unas tremendas ollas, llenas de chonglos, de huevos duros, de cuáquer, de café, y ahí se cayó esa iglesia, eso cuando yo me fui a Panamá, y en Panamá, también estaba la iglesia, similar, ya no había, porque ya Dios, no estaba con eso, pero yo comencé a botar, todo lo que es comida, solamente les di la comida, que es esta, la palabra de Dios, que se molestaron algunos, y aunque se moleste, pues a mí Dios me ha mandado, que me, aleluya, me amenazaban, me amenazaban, gloria al Señor, no me he pegado, porque no podían, pues, y yo me burlaba de ellos, y yo te da misericordia, se ponían como toros bravos, y según tenía yo testimonio, porque los que, esa iglesia, con los milagros había crecido, pero cuando ya, se metió el diablo, ya no había milagros, los que querían ser salvos, se salieron de ahí, y cuando llegué yo, comenzaron a regresar, y me decía, pastor, denles duro a estos, porque son rebeldes, a los pastores que venían, a los pastores que venían, llorando del púlpito, ese testimonio había, que venían, aleluya, y yo le decía, me han dicho, que ustedes han hecho bajar, llorando a los pastores de acá, si yo hubiera venido antes, que esos pastores, ni miembros, hubieran sido de esta iglesia, y me miraban así, con la mirada, como toros bravos, que venían, y yo le decía, y me miran como toros bravos, no, aleluya, a ver ahora pues, ahora van a llorar ustedes, y no decía nada, el Dios estaba ahí, y los demonios estaba gritando, se levantaba, el diablo inmediatamente, se manifestaba, que me ven, entonces, ahí calladito, calladito, aleluya, después de ellos, se peleaba ahí, junto del púlpito, y lo otro ya va, y por ahí, expulsé a uno, y al expulsé, y me dijo, te voy a cruzar, ante el, como se llama, consulado, para que te voten, en Panamá, andes, que este, si Dios quiere que me vote, me votarán, pues si no, yo carne, que me vean, y me quedé, seis meses, pero de ahí me sacó, me trago, el señor acá, que me vean, pero de comida, frigideres, que habían ahí, y para eso, uno tiene que ser valiente, cobarde, que va a ser eso, cobarde, no es eso, no, que me va, hasta me pueden pegar, no te van a pegar, ya su nombre, aleluya, no te van a pegar, pero si hacen las cosas bien, pues, estás con Dios, si estás sin Dios, mejor no, no digan nada, ya su nombre, entonces, la comida es veneno en la iglesia, ya, aquí no se vende comida, y Dios quiere que venga Jesucristo, antes que la iglesia se vaya a corromper, porque la ciudad se corrompe, ahí está Dios a borro, la iglesia gloriosa, yo estaba allí, ya, milagros paralíticos, ciegos que veían, ofrendas y diezmos, que la gente ofrendaba y diezmaba, aleluya, ¿quién vive? ¡Viva! Si alguno tuviera hambre, usted coma en su casa, para que no os reunáis, para juicio, las demás cosas, las pondré en orden, cuando yo fuere, dice el apóstol Pablo, amén, ahora sí, vamos a ponerle bien, que esta palabra, entre a su corazón, y le ayude, y se sabe usted, amén, vamos a ver, gracias al Señor, aleluya, oyente la radio, vamos a orar también con usted, vamos a orar un momentito, gloria al Señor, aleluya, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, todos orando, todos orando, para el nuestro que está, sin los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase conforme a tu voluntad, así en los cielos, como en la tierra, aleluya, 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 gracias Señor, en esta hora, he hablado tu palabra, que tu palabra, no regrese vacía, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, convence al mundo de pecado, y salva al Señor, salva al Señor, traiga las almas a los pies, del Señor Jesucristo, para que se conviertan a Jesús, y tú los salvas, mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, amén, y amén, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, bajo tus manos, quiero hacer una oración, para los que están aquí presentes, y todavía no han aceptado a Cristo, o si han aceptado, para que se reconcilen, y para todos los oyentes de la radio, también de repente, algunos por la radio han aceptado a Jesús, y quieren conciliarse también, y todavía algunos no han aceptado, pero escuchó la palabra, y gustó de la palabra a Dios, entonces conviértase a Dios, y procure usted salvar su alma, porque la condenación es eterna, y la salvación también es eterna, gloria a Dios, gloria a Dios, que vive, y su amor, cuantos humanos, sea tu sogo, diga conmigo, Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que gracias por tu palabra, en esta hora Señor, te suplico misericordia, Señor Jesús, yo te confieso, con mis labios, que tú eres el Señor, y creo en mi corazón, que Dios Padre, te ha levantado, de los muertos, Señor Jesús, límpiame con tu sangre, que derramaste en la cruz del Calvario, por mis pecados, lávame cuerpo, alma y espíritu, y que mi nombre, quede escrito, en el libro de la vida, y me vestime este blanco, y el pleno de siente, para el día de tu venida, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Cristo Santo, amén, y amén, aplauso para el Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Alabamos al Señor, libre, libre, Cristo me hizo libre, libre, me hizo el Señor, para alabarle, para alabarle, libre, me hizo el Señor, libre, 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 me hizo el Señor, para alabarle, para adorar, libre de irse, Señor. Ven, oye a Dios, tome asiento, siéntese. Gloria al Señor Jesús. Usted que aceptó al Señor Jesucristo, por primera vez le recomiendo tres cosas. Lea la Biblia, oye a Dios, su oración ya llega. Antes no ha llegado porque Dios no escucha al pecador. Pero cuando acepta a Jesucristo, Cristo lo perdona y pasa de muerte a vida. Y ahora, si usted ora, aunque sea un padre del nuestro, haga la prueba y Dios le va a escuchar. Amén. Mateo 7, 7, el Señor Jesucristo dice, pedir y se os dará. ¿Cómo pide? A través de la oración. Pedir y se os dará. Busca y haré, y haré, y amar y se os abrirá. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora vamos a otra cosa, vamos a las ofrendas para la casa de Dios. La iglesia bacha con 10 ofrendas y esas ofrendas son voluntarias. Amén. Y si usted ha traído un voto porque ha recibido milagros, también vamos a orar por esos votos que trae. ¿Quién puede ser una ofrenda de 50 soles o ha hecho un voto de crecimiento y ha traído? Pasa por acá, yo quiero orar por su ofrenda. Gloria al Señor. Aleluya. A ver, vamos a ver la cajita para poner las ofrendas. Si es que hay, si no hay, no hay problema. Yo le bendiga 100 soles trae el hermano para la ofrenda a Dios. Yo le bendigo un encargo. 500 soles. ¿Cómo se llama usted? Amado Álvaro Ramírez. Usted trae 500 soles según voto. ¿Qué milagro ha recibido? Astorio, yo hice un voto de 500 soles porque se rodó una novedita de año y oré y clame a Dios y le dije que si se sana la novedilla trae 500 soles de agradecimiento. Y la novedilla se ha sanado ayer y vendido en 1700 y hoy traigo su ofrenda. La ofrenda. Gracias a Dios. Milagro a Dios. Aplauso para Señor Jesús. Aleluya. Así es. ¿Cómo se llama? Yo, Mariano Cruzado. Yo hice mi voto. Milagro que recibió a través de las oraciones a Dios y los votos de nacimiento. ¿De qué le respondió el Señor? Yo me cogió un dolor de mi canilla y después pasó a mi rodilla de la nada y después yo dije, Señor, yo voy a hacer mi voto de 100 soles. No pasó nada. Entonces lo aumenté mi voto a 150 y ahora estoy sana y curada. ¿Usted estaba enferma? Sí, me cogió un dolor de rodilla de la nada y me cogió un dolor. ¿Cuál es el dolor? Sí. Oro a Dios. Oro a Dios a un voto de 100, pero no le escuchó. Aumentó el voto a 150 y de ahí Dios le escuchó. Ahora está sana. Está sana y curada. ¿Quién le sanó? Listo Jesús. Listo Jesús, a través de las oraciones con los votos de la iglesia. Vente, costa de la cosecha. Gloria a Dios. Yo le bendiga. 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 Después algún milagro que tiene, después dos allá. Solamente todo por ahí, dos, tres. Correcto. Se ha mejorado todo su cuerpo. También un voto de 20 soles. Aplausos para el Señor. Aleluya. Y tiene que ser ofendado con 20 soles. Pasa por acá. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y vengo a dar mi testimonio y he traído mi voto. ¿Quién le recibió? ¿Quién se sanó? Sanidad. Yo, mi persona. ¿Estaba enfermo? Sí, estaba enfermo. Sí, estaba enfermo. Oré a Dios. Yo lo que... ¿Aquí con los votos se sanan? Usted agarró un voto y oró a Dios y Dios ya le sanó. Sí, estoy sanado y curado. Claro. Aplausos para el Señor. Correcto. Correcto. Ya. Oye, después de dar testimonio. Después de dar testimonio ya. Y tiene que ser ofendido con 20 soles. Pasa por acá. Glora, Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. El hermano trae 240 soles. Aplausos para el Señor. Aleluya. Dios le bendiga. Estamos oyentes en Mamá Marca y en esa gente que está la cosecha. Glora, Jesús. 10 soles. Le he vuelto 10 soles. Venga. Dios le bendiga. 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 Aquí es oyente. Se le agarró. La gente viene a este lugar porque aquí hay milagros sanidades. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Álvaro. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Para que usted vea lo que Dios hace. Y con 10 soles, ¿quién quisiera ofrendar? Pase por acá también. Aquí hay milagros sanidades. Por eso es que Dios cuida a su iglesia, pues. Habla mal de la ofrenda del diezmo. Si con el diezmo la ofrenda reciben milagros las personas. Con el diezmo reciben milagros económicos. Aleluya. Siembra y le produce abundantemente. Glora, Señor. Aleluya. Dios le bendiga. Aplausos para el Señor Jesús. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Con 10 soles, ¿quién quisiera ofrendar? Pase por acá también. Con 10 soles. Dios le bendiga. Glora, Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios. Dios le bendiga. Si el pueblo a veces vuelve mal, se vuelve mal porque el demonio se le mete. Y cuando ora a Dios, Dios le saca el demonio al güey y queda sano, y queda el güey mal. Por aquí pasó una vez un hombre, se va a uncir su yunta de toros por acá. Y pasó todo su dueño y gritó al hermano que estaba parado, ladrones le dijo. Y se va a uncir su yunta de toro, un toro lo agarra de acá, le cortó, le trae en el estómago así cargado en sábado y el estómago afuera. Por soberbio. Por soberbio. Por soberbio. Por soberbio. Aleluya. Para que el toro se vuelva así, es porque Dios permite que el diablo se le meta. Así es así. El hermano trae su voto, da su testimonio que no se dejaba uncir porque estaban en demonio los toros. Ya. Él oró a Dios con un voto, Dios se prendió los demonios y el toro normal, como debe ser, pues ya está así el demonio. Así es así. ¿Quién vive? Dios. ¿Se da cuenta lo que es confiar en Dios o no? Dios. Claro, pues hasta los animales se sujetan. Por eso, vamos a orar. Todo depende. Gloria al Señor. Acá también el hermano trae mi tía, sufrir. Dios le bendiga, bendición. Apoga su voto de cena para en su mano. Ahora, los hermanos miembros, los visitantes, los visitantes, si no han pasado diez más monedas, puede poner en su mano. Y también acá tengo mi voto de cena. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, 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 Celestial, Dios, todo. Pero te damos gracias al nombre de Jesús. Miren, tan sorprendes con herado, el Señor recibe la acción. Recibe tus votos, estos nombres que están aquí. Confirma de la bendición en el nombre de Jesús. Reprende el Espíritu. El Salvador, la predispite, sal de buen Dios, sal de buen Dios, sal de buen Dios, sal de buen Dios. Amén, ya me, gloria a Dios, aleluya. Tome asiento. Por ir a pasar los hermanos con los alfabetis, tiene alguna cosa hecho leer. Y cantemos. Quien da con alegría, en el cielo brillará, en el cielo brillará, en el cielo brillará. Amén, ya me, gloria a Dios, sal de buen 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 Dios. Amén, ya me, gloria a Dios, sal de buen Dios. Amén, ya me, gloria a Dios, sal de buen Dios, sal de buen Dios. Amén, ya me, gloria a Dios, sal de buen 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 Dios. Amén, ya me, gloria a Dios, sal de buen 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 Dios. Tierra donde la polilla corroe y el ladrón hurta. Hacer tesoros en el cielo. La ofrenda, el diezmo, los votos, usted está haciendo tesoros en el cielo. Y Dios le va a recompensar eternamente. Ahora, Señor, aleluya. Y vamos a vivir, pues, una vida gloriosa, como beceros en la manada. Aleluya. Y vamos a estar contentos, alegres, para estar con Dios. Ya sin preocuparte, que sea de mí, cuando me muere, como me moriré, ya no va a llorar. Aleluya. Porque a veces algunos lloran, ¿por qué? Porque nos aborrecen. Y cuando nos aborrecen, nos da ganas de llorar. ¿Ya su nombre? No hacemos lo mal y nos aborrecen. La hermana pasaba, no hizo lo malo, le tiró el otro cemento. Y ahora no tiene mano para que tire ese cemento. ¿Ya su nombre? Sí. Le falta una mano y una pierna. Así que se queda, pues, cero. Al menos con la pierna siquiera para que camine. Si tiene las dos manos y no tiene una pierna, pues, no, con boletos, pero si le falta una pierna y una mano, ¿cómo va a caminar? Ya no puede. Pero tiene esperanza de salvarse. Porque eso hacía también, este, Saúl, este, ¿cómo se llama? Saúl, no. Saúl. Eso hacía Saúl. Saúl era el hombre más malo. Pero Dios lo trae a su gloria. ¿Qué me ven? Esa persona puede venirse, convertirse en el Evangelio, bautizarse. Y ya como le faltan dos de esta vida, ya pica menos. Porque ves, con todo el cuerpo, picamos. Ya, pero estando así, ya, se enfrenta. Lo único que le pide es esperar en el Señor. ¿Quién me ven? Esa pasa los semanas con los sobres, por ahí hay los votos de agradecimiento y de cena para los miembros, un agradecimiento para todos, miembros o visitantes, quiera hacer un voto. Hágase un voto. Si se le enferma a su animal, haga así, pero varios han traído votos, que su animal ha estado enfermo. Hicieron un voto, ya no utilizaron medicina terrenal, sino con un voto y una oración. Y Dios les sanó sus animales. Glora, Señor. Porque esos animales los ha criado Dios. ¿Y para qué los ha criado? Para mantenimiento del hombre que Dios creó a su imagen. Aleluya. ¿A eso qué hay a esos animales? ¿Ya? Horación pasa. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz? Y viéndole al Señor, nueva criatura soy, nueva soy. Amén. Pase, pase los hermanos. Quiero darles un consejo. Lo respete a los demás para que también lo respeten a usted, ¿ya? Por acá hay un miembro que ha quedado disciplinado. Creo que no ha venido porque está disciplinado. ¿Por qué? Se debe ser soltero. Le ha escrito una carta a una hermana casada con hijos. Bueno, que no sabía que era casada. Toda la señora. Pero la hermana le ha dicho que ella no es soltera. El que es casada tiene sus esposos, sus hijos. Y a pesar de que le ha dicho que es casada, le ha vuelto a escribir. Hay tres problemas. Está bien que por ignorancia de repente le escribió pensando que era soltera. Pero la hermana le contesta que ella es casada y que tiene sus hijos. Y los dos son miembros. Aleluya. Y el esposo de la hermana es inconverso. Y el aleluya de la iglesia la cosecha, mandándole cartas. Ya le mandó una, la hermana le contesta que ella es casada. No puede aceptarle ninguna carta. Y después le vuelve a mandar otra carta. Ya, por eso el motivo es que ya ahora queda disciplinado. ¿Qué me vean? No haga eso. Respete, pues. La Biblia dice, Dios no nos ha llamado a inundicias, sino a santificación. Respete a su prójimo. Respetos. Va a dar respetos. Usted quiere casarse, ore a Dios. ¿Ya? Ore a Dios. Aleluya. Y no haga lo que el mundo hace. Anoche escuché en carrera de un guay. Hoy escuché la radio. Música no es. Dios no condena que escuche música. Pero escuché solamente para chequear la radio. Que escuchar no hay problema. ¿Ya? Y yo estaba escuchando. De repente escuché a uno que dice, este. Una cantante mujer. Como decía. Cholito, llévame a tu tierra. Y nos iremos los dos. No sé cómo es. Y a ustedes a ver que eso pasa por acá. Y me acordé. ¿Sabe de qué? De lo que había pasado ahí en Chota. Una hermana, miembro del coro. Se dejó engañar por un falso miembro. Y se estaba yendo con el Cholito. Ahí me acordé con razón, pues. Las hermanas, algunas, se escuchan y lo ponen en práctica. Porque la que cata es una mujer. Cholito, llévame a tu tierra, le dice. Y la Cholita se estaba yendo con el Cholito a su tierra. Te mantendré para escatar en Chiclayo. ¿Quién me iba? Aleluya. Y ese Cholito era cazado. Y ya había estafado a varias hermanas. Andaba estafando. Ahora cree que ya se prendió porque ya lo han denunciado. Un poquito más y lo meten en práctica. ¿Quién me iba? Aleluya. Usted no se confía y quiere casarse. Ore a Dios. Ore. Conózquese con la persona. Otro por ahí de Guadalco se quiere casar con... Entonces, si la novia es de acá o de otros lugares. ¿Y qué pasa con el novio? Ya han hablado con la familia. De todo, pero el novio cae por tierra. ¿Cómo se va a casar una joven que está en comunión con un hermano que está cayendo por tierra? Está cayendo por tierra. Está peor que el ateo, peor que el católico. ¿Ya? Está peor. Si cae por tierra es que algo ha hecho y se le ha metido siete demonios. Siete demonios más. ¿Por qué se quiere casar? Porque él no le dice nada. No le dice que cae por tierra. Pero sí sabemos que cae por tierra. Y así no puede casarse en la rara que esté en comunión, pues. O usted odia a Dios. Dígale al Señor. Dame una esposa. Dame una esposa. Señor. ¿Quién es? Muéstrame. Y usted acompañado de una persona puede hablarle. ¿Ya? Usted puede conversar, pero no conversen yéndose caminando los dos solos, no. O llamándose por teléfono. Olvídese usted. De teléfono. Algunos se casan por teléfono. Bueno, fuera que se casaran. Primeramente cae en formigación. Aleluya. ¿Qué miren? Nada de teléfono. Por cuasar. No, no, nada de eso. Usted sea santo, sea santa. El que es santo, santifíquese más. Ahora, Señor. Muchos usan el saludar diciendo, miembros de la iglesia. ¿Para qué? Para hablar con jóvenes y hacerlas caer en el pecado. ¿Qué miren? Ahí en Chachapoya sabía uno que estaba en la obra. Se comunicaba con una hermana. Y le decía que era de Chiclayo, que estaba allí, que la estaba viendo. Y no le decía su nombre. Y ya conversaban, conversaban. Le mandaba fotos y no sé qué. Y por aquí, la hermana entusiasmada para casarse. Aleluya. Y le había dicho, yo te estoy viendo. Dice, yo estoy aquí en la sede nacional. Te estoy viendo. Y ahí cree que le había dicho que le iba a esperar allá afuera. Aleluya. Hasta ahora creo que está esperándole. ¿Por qué? Porque después llegamos a descubrir que la persona era casada. Y era el que estaba en Nuevo Cajamarca, no en Chachapoya, apoyando a la que estaba dirigiendo. Quería a su esposa, sus hijos y conversando con una joven de Chiclayo. Y la joven le estaba creyendo que me iba a ir a hablar para el matrimonio. Y después se dice, ahora, ¿pero cómo se llama? Y había un nombre falso. Porque si le das el nombre, pues se le descubre qué es. Y ahí después, por allá, aconteció algo en Jaén. Yo le llamé al dirigente de Jaén. Y también sería el mismo apellido. Ya. Cree que eran parientes. Ya. Y el de Jaén lo acusa. ¿Y por qué lo acusa el de Jaén? Porque el de Jaén también estaba haciendo cosas malas. Y este de Chachapoya le había estado hablando a una de Jaén. Que al dirigente ya le había hecho el ojo. Que vea. Ahora están los dos fuera de comunión. Los dos. Por corrompidos. Ya. Entonces, ya. Yo le digo, hay un problema ahí en Jaén. Dice que a una joven le están, este, mandando mensajes. Y que está perturbada. ¿Sabes qué es? Ah, sí. Ya. Y sabes, ¿quién le estaba perturbando? Ah, tal, tal persona ahí. Él es de Chachapoyes. ¿De Chachapoyes? Sí. Ya. Y él es soltero. No, él es casado. Él es casado, tiene su esposo. De ahí ya. Y después, era el que estaba molestando también a la hermana de Chiclay. Se corrompió. Y era el que estaba en la casa de Dios ahí, apoyando al dirigente. ¿Qué me ven? Sí. No. Ojalá que al dirigente no se corrompa. Que ven, los dirigentes también se corrompen. O comiencen a tratar malos hermanos. No traten malos hermanos. ¿No? Hago sentir como superiores a uno mío, dice la vida. ¿Qué me ven? Por allá, por... 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 Con tupe. Siempre hay quejas del dirigente. Siempre hay quejas. ¿Ya? Y los hermanos, dice el pastor, visite, nos dice, mande a alguien para que nos visite. Porque el dirigente nos hace esto, esto, esto. Y yo ya le he dicho a ese dirigente, ya le he dicho ya. ¿Qué le he dicho? Y sí, igual. ¿Quién me ven? Ahí no sé si habrá pecado de carne, pero golpea a los hermanos. A los hermanos no se les golpea. Nada. ¿Quién me ven? A nadie. A nadie. A nadie. Se le exhorta como hermano, como hermana. Al anciano como si fuera su mamá. Al anciano como si fuera su papá. ¿Quién me ven? Sí. Se le habla con voz de la palabra de Dios. Pero con manserumbre. Considerándote a ti mismo, dice la vida, no vaya a ser que tú también caigas. ¿Y cómo quisieras que te exhorten? ¿Quién me ven? Sí. Sí. Considerándote a ti mismo. No vaya a ser que tú también vayas a caer. Vamos a orar por los votos. Aleluya. Qué difícil es para ser salvo, ¿sí o no? Orando a Dios, no es difícil. Porque Dios nos va a ayudar, te lo va a mostrar. Esto estás haciendo mal. Si te estás haciendo mal, ya no hay que hacerlo. ¿Quién me ven? Aleluya. Esto estás haciendo mal, ya no lo hago. Ya no lo hago. Aleluya. Llego de hacerlo. Porque el Señor me dice, eso yo va. Aparte de lo que está en la vila también, que vive. Sí. Sé mancito. Yo soy mancito. Si tu enemigo tiene hambre de comer, yo me encuentro con el pastor Antonio Ibero, que es mi más grande enemigo, yo lo saludo y lo invito a comer. Lo único que es su enseñanza, yo no me contamino. Así es así, que me vean. Pero lo invito a comer, sí. No le dice, ah, tú me denunciaste por aquí, por acá y no sé cuánto. No. Y no voy a decir eso. Si él fue mi pastor, que el día lo venga ya, güey, es cosa de él, pero yo no tengo por qué ni menospreciarlo, ni faltarle respeto. Y si me invitan, y si me aceptan a comer, yo lo voy a comer. Y vive. No para pelear, ni para reclamarle nada, sino para enseñarle mansedumbre, ¿ven? Aleluya. Pausa oral, levántese manos para Dios, ya tus ojos, comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y para celestialidad, moderarse en el nombre de Jesús. Bendice estos votos, señor, santifica los en el nombre de Jesús. Bendice los votos de bendecimiento. Aleluya. Y también los votos de sed, señor, guarda la congregación del pecado, señor. Sé misericordia, salvo de esta, salvo a mi Dios. En el nombre de Jesús, un que sea otros votos. Y reprendo, espíritu de verdad, reprendo, espíritu de verdad. Sal, demonio, sal, demonio, salva. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, señor, reprendemos los demonios con los votos. El hermano, sus toros se volvieron bravos. Él hizo un voto, ese voto como estaba orado. Y ahí reprendieron los demonios. Y con ese voto los demonios salieron de los toros y ahora están tranquilos. Se dejan un sir. ¿Quién vive? Aleluya. Aleluya. Pausa. Saque su panera de pie para participar en la cena. Después de la cena, vamos a orar por los que están enfermos, amén. Tengo un poquito de paciencia. En la hora de la cena, vamos a orar por nosotros. San que sea glorifica a Dios. La gloria a Dios. La gloria a Dios nos ha glorificado. Pero un padre nuestro, si no glorifica a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso el señor le agrada. El señor le agrada que le glorifiquemos. Y él está aquí, por si acaso. Aquí en todo lugar. Aleluya. El salmista David que conoce a Dios dice, ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde? El hombre no puede huir de la presencia de Dios. Nada. Si me voy, me subo por los cielos, ahí tú me estás viendo. Si desciendo al Seol, ¿cuál es el Salmista? Ahí tú me estás viendo. ¿Dónde huiré de tu presencia? No puede el hombre ahora huir. No dejo que le quede despedir misericordia. Aleluya. Eso es lo que decía David. Señora, ¿dónde voy a huir yo de tu presencia? No puede el hombre. Aleluya. Que alguno no les escuche la oración porque está en pecado, pero Dios está en todo lugar. Y aún esos cabellos los tiene contados de toda la humanidad. No solamente del pastor, del miembro, no, de todos, de todos, de todos. Y si se le cae un cabello, Dios lo tiene en cuenta. ¿Y a su nombre? Aleluya. Aleluya. Si le cae un cabello, Dios lo tiene en cuenta. ¿Cuántos cabellos se me habrán caído? Yo voy a orar para que no se me caiga mi cabello. Aleluya. Porque si no voy a quedar como Eliseo Calvo. Pues le dijeron, sube Calvo. Aleluya. Y los maldigo en el nombre de Jehová. Por decirle Calvo. Y vinieron unos sosos y los hicieron pedazos. Porque le insultaron al hombre de Dios. Unos cuarenta y dos muchachos. Cuarenta y dos muchachos. ¿Ya? Y se burlaban del ciego de Dios. Estaba regresando apenas porque Elías ya se le fue. ¿Y para dónde se le fue? Para arriba. Elías fue llevado para arriba al cielo. Puede ser que cuando Elías nace de la mujer, ¿cómo se llama? Elizabeth. Él conocía a Jesús. Él conocía a Jesús. ¿Por dónde lo había visto arriba? Pues que lo presentó. Jesús estaba como un judío más ahí. Así como usted está ahí. Y Jesús lo señala. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús le dice, bautízame. Yo te voy a bautizar a ti. Tú bautízame a mí. Y Juan Bautista no era cualquier profeta. Era el más grande profeta de todos los tiempos. ¿Qué me ven? Cristo. Pero sabía que era Jesús. Pero Jesús no era cualquier profeta. Jesús era Dios. Pero hecho carne. Y él lo reconocía que él era Jesús. Porque Elías vivió arriba. Y Juan Bautista es el Elías que debía de venir. Y está escrito que Elías iba a venir a preparar el camino del Señor. Y vino con otro nombre. ¿Para qué? Para que caigan los judíos por tanto pecado. Dios mismo permitió que venga con otro nombre. Y Dios mismo permitió que nazca en Belén. Y enciendo María y José de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah. De Nazaret. Él vive en Nazaret. Por eso que Dios diría. Maldita esta gente que no conoce la ley. El Salvador no va a venir de Nazaret. Va a venir de Belén. Y de Belén vino Jesús. Que no lo sabían. Es cosa de ellos. Eran de Nazaret. Pero la autoridad de Belén llamó para que se cense. Y allí fue José y María. Y María estaba en los días de dar a luz. Y como no había hospedaje. Todo estaba escopado. Se quedaron en un pesebre. Y allí le vinieron los dolores. Y allí dio a luz María a Jesús, el Salvador del mundo. O sea, nació en Belén. Oración. Aleluya. Así son las cosas de Dios. Bueno, vamos ahora. ¿A qué? Vamos a poner de pie. Vamos a orar. Los que no tienen carnet. Hermanas, mujeres, pasen aquí. Hermanos, varones, pasen ahí al frente. ¿Ya? Si es que se ha olvidado su carnet. Porque algunos se olvidan. Aleluya. Si está sin carnet. Ya tiene que estar con su carnet. Cuando pasan con la banca, usted le enseña su carnet. El diablo ya sabe que no da siena si no tiene carnet. Y si a usted se le queda su carnet, tiene que pasar adelante. Entonces, el dirigente ya sabe que es su oveja. Aleluya. Y que está en comunión. Porque puede pasar una oveja que no está en comunión. Aleluya. Alabado. Vamos a orar. Lavar su mano. Si a tus ojos. Voy a lavar las manos con los diéconos para administrar la cena. Ven. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a todos, Señor. Bendice la cena, Señor. La mesa, Señor. Los utensilios. Bendice el pan, el vino. Confirma, Señor, la bendición. Oh, gloria a Dios. Oro por todos los hermanos miembros que vamos a participar en la cena. Santifícanos, Señor. Santifícanos, cuerpo, alma y espíritu. Si alguno hubiera cometido pecado y te pide que le perdones, perdónala, Señor. Perdónala, Señor. Para que pase su cena dignamente. En el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.